Quería decirte que te amo, que nunca había sentido nada igual. Eres Dios, Dios lindo amanecer, y nos quedó por lo que hoy me hice. Eres tú, el rey de mi vida, mi fortuna de saber lo que es amar. Deja de siente palabras, palabras bonitas, deja tocar con mis manos tu cara bonita. Deja morderte los labios como una manzana, deja que no estén miradas, se inventan en el mar. Deja de siente palabras, y nos quedó por lo que hoy me hice. Eres tú, el rey de mi vida, mi fortuna de saber lo que es amar. Deja de siente palabras, palabras bonitas, deja tocar con mis manos tu cara bonita. Deja morderte los labios como una manzana, deja que no estén miradas, se metan en el mar. Deja de siente palabras, deja que no estén miradas, se metan en el mar. ¡Gracias!